¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un vídeo más de la Go Battle League y en esta oportunidad, al igual que el día de ayer, tenemos tres Pokémon XL en un solo equipo. Les hablo de Slowbro que está subido a nivel 45, Scrafty subido a nivel 50 y Abomasnow en su versión oscura subido a nivel 49 y medio. Agradecerle a Pavlin por pasarme estos combates. Entonces, recordar que su Twitter lo dejo en la descripción de este vídeo y también una disculpa muy, muy rápida y muy breve acerca del vídeo de ayer. El Machamp, el Machamp subido a nivel 50, tenía roca afilada. Prácticamente todos los Machamp que vimos tenían roca afilada. No me fijé en la animación. Sorry, yo estuve, dice que era avalancha y por eso mismo la disculpa. Pero sin más, empecemos con los combates del día de hoy. Y arrancamos con los combates del día de hoy en esta primera oportunidad donde el lead de Pavlin puede bastar siendo Abomasnow y le abren con Empoleon. Recordar que Empoleon tiene ese cargado de pico taladro. No sé quién gane este match siendo Abomasnow XL. Va a dejar pasar el primer ataque cargado porque los básicos no le hacen nada. Significa que puede aguantar un pico taladro. La Energibola en un Abomasnow normal, en un Abomasnow subido a nivel 40, no debilita a Empoleon. El XL tampoco, pero sí que le hace bastante daño. Le cambian a Tangrowth. ¿Por qué le habrán cambiado a Tangrowth? ¿Qué rayos? Responde con una Meteorobola volándole el primer escudo al oponente que todavía no llega a la avalancha. Aquí ya tiene otra Meteorobola este pablín, así que es perfecto cubrir y lanzarla. Ejercer presión en ese Tangrowth para ver si ocupa su último escudo o si decide dejar pasar el ataque cargado. Decide dejar pasar la Meteorobola. Sigo preguntándome por qué habrá cambiado Abomasnow termina por debilitar a ese Tangrowth. Es momento de que entre Scrafty estando a nivel 50 con ese básico de contraataque sumado a que cada puño incremento le aumenta el mismo. No hombre, no, no, no. Pobre Empoleon se llamaba. Va a gastar su último escudito para este pico taladro ya que sería daño super eficaz. Todavía no sabemos cuál es el último poke del rival que viene a ser un Galate. Galate, vas a recibir daño neutro de este juego sucio que me parece que esto es hoja aguda. No fueron cuatro básicos, fueron tres en efecto. Hoja aguda sobre Farmea. Todavía, todavía ni siquiera se va por el juego sucio. Se va a aumentar el ataque con este puño incremento. Ya está aumentado el ataque por dos y me parece que a estas alturas hace tremendo cambiazo. Condenado Pablin. Condenado Pablin. Sí, tenía sentido porque seguramente Galate hubiera ganado la prioridad contra Scrafty. Y listo, juego sucio. Lo carga hasta el excelente teniendo Stab. Todavía no debilita a Galate pero a través de un básico más de contraataque GG pa' su casa. Para la siguiente oportunidad a Bombaslow enfrentándose a Cliffable. Aquí, este lead debería ganarlo a Bombaslow si es que Cliffable no ocupa escudos. Le cambian a Toxicroak. Es momento de que Slowbro se almuerce a este Toxicroak con los puros básicos. Dejar pasar esta bomba fango o llegó a la bomba lodo. No, sí llegó a la bomba lodo. No importa. Lo deja muy tocado pero Slowbro ya hizo su chamba. Regresa a Cliffable. Aquí ya tiene el psíquico. Lo va a cargar hasta el excelente. A ver si de pura chiripa le baja la defensa. No le baja la defensa pero consiguió conectar ese psíquico. Tremendo error del rival porque Cliffable se queda muy tocado demasiado y encima pierde la prioridad contra este a Bombasnow. Le está apostando todo a Scrafty. Le vuela el primer escudo al rival. Supongo que Pavlin también lo va a cubrir. En efecto. Porque su a Bombasnow tiene demasiada energía. Fuerza Lunar que no le baja el ataque. Entra Scrafty para enfrentar a Crosshold y esto diría que ya es GG. Si bien Crosshold puede tener Tijera X creo que si es Tijera X ataque cargado de tipo bicho para hacer daño super eficaz contra Scrafty pues debería ser GG. Debería ser GG a favor de Pavlin simplemente por el hecho de aumentarse el ataque con cada puño incremento hacerle daño neutro y que estos contraataques le duelan aún más al pobre Crosshold. Va a dejar pasar el primer ataque cargado Tijera X Ah, cierto no es daño super eficaz es daño neutro cierto que Scrafty por ser tipo lucha te resiste bicho por ser siniestro es débil a bicho entonces eso lo convierte en daño neutro pero en fin aquí le hacen un cambio a Cliffable intentó hacer el cambio a su oponente o simplemente conectar un encanto no le dio tiempo no le dio oportunidad juego sucio y para su casa mi querido Crosshold Pavlin se lleva la victoria para la siguiente oportunidad ya iba a decir megabobas Abomasnow Obscuro enfrentándose a Binazor esto es un muy muy buen lead el Abomasnow a nivel 40 siendo normal sin ser Obscuro te aguanta una Bomba Lodo este yo creo que también a pesar de ser Obscuro simplemente por estar subido a nivel 49 y medio supongo que te debería aguantar la Bomba Lodo pero bueno le gastaron el primer escudo a Pavlin el oponente sale de ahí dice patitas ¿pa' qué las queremos? y cambia a otro Pokémon débil Abomasnow como Togekiss será todo el equipo débil a este muchacho Abomasnow Obscuro es bastante peligroso gente demasiado tiene mucho ataque es muy spammer no hombre ya le voló los dos escuditos a este Togekiss llegará la Meteorobola consigue llegar Úrsula no se quedó a nada de llegar a esta Meteorobola ya ni modo puede dejar pasar cualquier ataque cargado que le aviante este Togekiss el Slowbro poder pasado que no se vaya a potenciar perfecto y me parece que se lo puede farmear con los puros básicos de confusión no se si Togekiss vaya a llegar al poder pasado hijo hijo se aferra a vivir este Togekiss consigue llegar al ataque cargado poder pasado Slowbro lo puede aguantar ya tiene un psíquico ya tiene un rayo hielo para lo que entre regresa Binazor otro básico más para su casa y va a estar entrando Swampert Swampert mi hermano vas a recibir tremendo daño del psíquico a ver si te baja la defensa no no le baja la defensa vemos que le quitó más o menos un tercio de la vida y estando y estando con Scrafty enfrentando a Swampert Scrafty con un escudo Swampert ya ninguno GG GG absoluto era es juego sucio aquí ya no tiene sentido lanzar el puño incremento directamente el juego sucio y tan tal se acabó esta partida muy pero muy bien jugado por parte de Pablini es que es un crack el condenado es un crack todo mundo lo sabe para la siguiente oportunidad me me abomasnow otra vez oh que la canción abomasnow obscuro enfrentándose a Drifling que por el PC de ese Drifling también es XL sepa en que nivel esté pero de que es XL lo es porque está en 2499 debería ser un match que abomasnow gane a pesar de recibir la bola sombra porque vean la diferencia de vida esos básicos de nieve polvo le quitan demasiado a Drifling se lo termina por farmear ya tiene una meteorobola ya tiene una energibola para lo que vaya a entrar que hasta el momento no se ha topado con ningún Charizard de Elite aquí tenemos al Pokémon de tipo fuego Typhlotion donde va a recibir el daño de la meteorobola supongo tiene un básico o sea ya es peligroso el Typhlotion con calcinación es peligroso ya tiene 3 según yo está a 1 más de llegar al rayo solar yo conté 3 yo conté 3 esto debería ser anillo ignio en efecto anillo ignio Pavlin contando a la perfección decide dejar pasar el ataque cargado va a estar entrando Galvantula que también es XL tanto la Liga Ultra como la Liga Master ya se están inundando de Pokémon XL gente cuidado con eso deja pasar el daño del chispazo creo que aquí se equivocó el rival porque ambos eran daño neutro y plancha sabemos que te baja el ataque cada vez que lo utilizan contra ti vaya veremos veremos que decide hacer el oponente si de nueva cuenta aventar chispazo o ahora si irse por la plancha directamente se va por la plancha ok muy 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 buena decisión ya sin embargo Galvantula quiero pensar que es igual de frágil en Liga Ultra a que en Liga Super aquí no lo descubrimos porque al Galvantula le temblaron la chichis decidió cubrir el último juego sucio va a dejar ir a su Scrafty Pavlin apostándole todo a Slowbro que ya lo tenía con un rayo hielo a estas alturas debería ser más que suficiente para poder debilitar a la araña si la debilitó regresa regresa Typhlotion cúbrese el anillo ignio y esperar esperar ganar en la carrerita que ya para el tercer anillo ignio no me acuerdo si son dos o tres de nueva cuenta al igual que el primero no tres tres calcinación y listo en la carrera con los puros básicos Slowbro terminó por debilitar a ese Typhlotion para la siguiente oportunidad Abomasnow enfrentándose a Ampharos hay que tener cuidado de la posible onda certera de la posible joya de luz ese Ampharos ya hizo cinco básicos ya tiene la energía para lanzar una onda certera así que cuidado recibe la primera meteorobola veremos que hace el rival Pablín va a gastar el primer escudo cae en el baiteo ok esto me esto me deja pensando que va a cubrir esta meteorobola y buscar intentar la onda certera ya sea para volarle el último escudo a Pablín o simplemente para para debilitar a su Abomasnow que bueno al final decide hacer un cambio a Lapras creo que intentó pescar la meteorobola no le salió tremenda energibola que el oponente decide gastar el último escudito es momento de que Scrafty entre a ser de las suyas sabiendo que posiblemente Lapras se vaya a aumentar la defensa con ese cabezazo no importa Scrafty se aumenta en el ataque así que cuidado Lapras cuidado que te pueden borrar del mapa en cualquier momento decide gastar el último escudito esperando muy bien el cabezazo este Pablín pero vean la vida de Lapras vean vean como va bajando drásticamente esto no puede ser cabezazo tiene que ser Surf por los básicos que dio en efecto ya le bajó más de la mitad de la vida a ese Scrafty cambia a Charizard y oh sorpresa oh sorpresa Charizard no recibiste un puño incremento recibiste tremendo juego sucio que te quita más de la mitad de la vida se viene otro juego sucio que a estas alturas debería debilitar a ese Charizard me parece que Slowbro se va a quedar en la banca y en esta partida Slowbro se queda en la banca porque regresa Lapras y simplemente regresa para rendirse para la siguiente oportunidad y en el último combate de este video creo creo que si creo que si en total me pasó 6 combates Abomasnow enfrentándose a Kindra pero ya no sé ni cuántos van pero diría que este es el último me parece aquí va por el baiteo con esta meteorobola de todas maneras daño neutro vean lo que quita la meteorobola de Abomasnow oscuro están a nivel 49 y medio prácticamente nivel 50 pero bueno aquí aquí el Kindra va a responder con un pulpo cañón seguramente pulpo cañón esperando que no le baje el ataque a Pavlin en efecto no le baja el ataque sobre farmea un pelín solo un pelín extra de energía descarga esta meteorobola ni siquiera la carga porque ya estaba muy tocado el Kindra va a estar entrando Galate yo creo siendo Galate si cubres esta meteorobola no porque es peligrosa si va siendo un Galate oscuro ojito con eso mucho pero mucho ojito con eso entra Slowbro que sabemos que Galate tiene hoja aguda no se porque no la habrá lanzado le cambian a Mug de Alola y Pavlin simplemente cambia a Scrafty Scrafty te resiste el pulso sombrío mientras que la Onda Tóxica o Lanza Mugre viene a hacer daño neutro Onda Tóxica le quita la mitad de la vida no importa no era necesario todavía utilizar ese último escudito se va a estar aumentando el ataque hay que tener cuidado hay que tener cuidado de ese Galate porque está farmeado y luego siendo oscuro yo creo que que siendo Pavlin no puede ceder el último escudo lo tienes que guardar si o si esperar que Slowbro termine por farmear a Mug de Alola o que hace ok lo cubre lo cubre pulso sombrío se va a farmear a Mug se va a farmear a Mug pero regresa a Galate oja aguda o a Bocajarro oja aguda o a Bocajarro gente oja aguda no debilita a Scrafty porque es un Scrafty a nivel 50 este Pavlin hace Overtap aprendiendo del Juancho llega al juego sucio y chau chau Galate pa' su casa tremendo tremendo yo pensaba que todo estaba perdido pero al final no wow wow ahí si se vio ahí se vio clarito que el Scrafty estaba a nivel 50 otro Scrafty no te hubiera aguantado ese Overtap que hizo que hizo Pavlin porque la hoja aguda sí sin problema sin embargo esa confusión que dejó pasar fue algo peligroso pero agradecer a Pavlin por pasarme estos combates repito su Twitter lo estaré dejando en la descripción de este video pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártalo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima y hasta la próxima